El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Pérez Ceredo no tiene previsto realizar ningún plan de racionamiento del servicio de agua potable en los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores, donde lo brinda. Esto por el momento. Así lo confirmó la jefa cantonal de la institución, Teresita Navarro. En cuanto al racionamiento, el programa de racionamiento por el momento no lo vamos a hacer. Ahorita tenemos una vigilancia continua en niveles de tanques, en monitoreo de válvulas para no hacer el programa de racionamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar un poco más que entre más el verano. Entonces tenemos que ir viendo la dinámica de comportamiento del usuario y tanto del verano. Eso más o menos podemos pensar en marzo, abril, que son los meses más fuertes en cuestión de verano. ¿Por qué es que a veces, Doña Teresita, bueno, si no tenemos ningún plan de racionamiento, por qué es que algunas comunidades a veces reportan que se fue el agua, que no llega? ¿Por qué pasa eso? Bueno, en ocasiones a veces la gente atribuye eso al, digamos, al racionamiento, programa de racionamiento o desabastecimiento. Eso significa porque tenemos que, tenemos fugas en las líneas de distribución, en las líneas de conducción y son imprevistos que hay que atender de inmediato. Entonces eso a veces causa, hay que cerrar válvulas, lo que va a hacer que los niveles de agua no lleguen a su nivel óptimo y por lo tanto las partes altas más que todo se van a ver afectadas. Por ello, dependiendo de las condiciones, se definirá si se usa o no un plan de racionamiento. Bueno, tal vez el que consume más, tal vez no sea eso, ahora, exclusivamente, pero sí, lógico que hay personas, ¿verdad?, que a veces usan más, más de lo que necesitan, ¿verdad?, el agua potable que deberíamos en este tiempo de verano, ¿verdad?, y que es tan fuerte, ¿verdad?, de año a año, evitar un poco regar las calles, ¿verdad?, o si regamos matas que lo hagamos en la tarde, noche, ¿verdad?, o cosas de esas, y sí, usar el agua que realmente necesitamos. Bueno, ¿en qué momento se definiría si se usa un plan de racionamiento, doña Teresita?, ¿qué se determina o qué factores influyen para tomar esa decisión? Sí, como le decía Carmen, primero que todo, la dinámica del usuario, el consumo, ¿verdad?, porque los consumos se van a elevar, primero que todo. Segundo, el verano, a ver cuánto fuerte está el verano en marzo o abril, ¿verdad?, que son las veces más fuertes, entonces ahí es donde tenemos que ir viendo ya un programa de racionamiento, que por supuesto lo vamos a tener que publicar a todos los medios y para que los usuarios lo conozcan. En la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos indican que el prestador debe divulgar racionamientos con anticipación para que los usuarios tomen las medidas necesarias de planificación de sus actividades y recoger lo que se necesita. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos hace un llamado para que las personas usuarias utilicen el agua de manera responsable durante la estación seca. Es precisamente en estos meses que aumenta el consumo de líquido. La Recep también le recuerda a los prestadores que están en la obligación de informar cualquier racionamiento que se vaya a dar, esto con el objetivo de que las personas usuarias se puedan preparar para esos momentos en los cuales no se va a dar el servicio. ¿Cómo ahorran agua a las personas? Ya pues hacemos todo lo posible por racionar un poco el agua, principalmente pues las plantas que por necesidad tenemos que regar ahí, pero tratando de que no se desperdicie el agua, principalmente porque el acueducto, pues si bien es cierto que abastece, pero si no se raciona tendría problemas algunos beneficiarán del agua. Yo cuido mucho el agua porque yo sé cómo es, nosotros vivimos de una asada, sí. ¿Y por ejemplo cómo la cuida, qué hace? Lo gasto lo mínimo así, cuando me baño, me jabono, cierro el tubo y así no tengo el tubo abierto, cuando lavo los dientes cierro también la llave. Si bien el consumo racional y responsable, el agua es un compromiso de todos. El usuario debe ser consciente que al ahorrar agua beneficia a los demás consumidores, tanto en abastecimiento como en costo y el ahorro implica un menor impacto en la factura mensual de los hogares. Los usuarios deben hacer un uso responsable al recurso hídrico, tomar medidas de ahorro, cooperar en épocas de escasez y racionamiento para no agotar ni desperdiciar el líquido y mantener un consumo moderado. Ahorrar agua, utilizar el líquido de una manera responsable es una acción que beneficia al usuario que la toma, pero que también repercute en los demás consumidores, en el abastecimiento y en el costo del servicio que se brinda. Y por supuesto, se puede ver reflejada a fin de mes en el monto de factura que se debe de pagar. Algunas de las recomendaciones que le brindamos para ahorrar agua son, por ejemplo, reparar cualquier fuga o cualquier avería en la tubería, tomar duchas cortas, es decir, que no sobrepasen los cinco minutos, no lavar paredes y no lavar aceras. Y en el caso que deba de regar el jardín, lo más recomendable es utilizar agua de reuso. Otra medida que también puede tomar es el agua de la lavadora, reutilizarla para alguna otra labor que tenga que realizar posteriormente. Por ahora no hay planes de racionamiento en Pérez Celedón, pero es importante que no se desperdicie el agua.